Como la luna en las estrellas, es el camino del corazón Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión De lo que tú me das, regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero, quiero más y no te olvidarás de mí jamás Every bread you take, every move you make Every bond you break, every step you take, I'll be watching you Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión A ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Y si tú pasas y lo recores, a ti me sentirás la pasión Let's go girls Come on What you say, my love Volare Cantare O, ho, 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 ho Ni makasani tamala, a koinambara, nieme kareña Ay, yele, 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 yele Ni makasani tamala, a koinambara, nieme kareña Ay, yele, 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 yele Ay, te lena polango, con su curum Son las cinco de la mañana, y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, y loca voy a parar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sei marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Bomba Sensual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve en el africano que le baila que es una bomba Para bailar esta es una bomba Para gozar esta es una bomba Para bailar esta es una bomba Y las mujeres no bailan así 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 Todo el mundo una mano a la cabeza Una mano a la cabeza